Repite Peñarol con la misma fórmula, ¿no? Torres para el Canario Álvarez Martín. Exactamente, pero como decíamos, Antonio, Peñarol siempre intenta ganar las bandas. Tiene jugadores que lo hacen muy bien. Fíjense que por izquierda está Valentín Rodríguez y Canovio. Lograron llegar hasta el fondo esta vez y generan peligro. O en la pelota, Cerro Largo, en ofensiva la maneja Lucas Dillorio, la va jugando para el Pato Ferreira, pero este que va perdiendo la pelota. Y va sacando Rodríguez desde el fondo, la recupera Hamilton para el equipo de la Chana. La va tocando para Dillorio, Dillorio para Augusto Marcos, y nuevamente hacia la mitad de la cancha para la ubicación de Hamilton. La abre hacia la derecha para que aparezca Emanuel Beltrán. Beltrán con Mauro Brasile, este que le va pegando hacia adelante para cualquier lado. La pelota que va muriendo en el botín izquierdo del jugador Rodríguez, que se equivoca. La tiraba hacia adelante y la tiene Cerro Largo nuevamente por parte de Emanuel Beltrán. Beltrán jugaba para Tormino, Tormini para Beltrán. La finaliza el juego para la ubicación de Hamilton Pereira. La pelota que iba rebotando en la ubicación de Juan Pablo Peñarol, pero ahora la gana el jugador Otarmín. Pisa al área, peligro, va a mandar al centro, segundo palo, está ganado el gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo, Lucas Dillorio! Como lo dijo nuestra compañera Beatriz Correa, hoy podía ser el día de Lucas Dillorio. Y una linda jugada por derecha. Apareció Otarmín, el centro, el corazón del área menor, y el argentino Lucas Dillorio descabeza, controla y marca los 32 minutos de la primera parte, el tanto que abre el score. Cerro Largo uno, Peñarol cero Dillorio. Dillorio una vez más, el gran Dillorio, uno de los que está arriba en la tabla de goleadores de este torneo Calcura, logró ganar la banda Cerro Largo Fútbol Clubo de derecha. El centro fue perfecto, se posicionó muy bien arriba Dillorio, que venció perfecto, venció a Dawson. Cerro Largo uno a cero en el campeón del siglo. Y Nova, el fútbol también se escucha mejor. No fue malo el recurso de Álvarez Martínez, estaba de palda largo, intentó el taco, le salió muy suavecito, y la tranquilidad de Domínguez Antonio para parar la pelota con el pie y salir con el pie hacia su izquierda para recién ahí tomarla con la mano. Uno se arrojaría con las manos inmediatamente, el goleador con tener mucha calma, Antonio. Señores, avanza, Peñarol nuevamente, quizás sea la última jugada del partido. Arranca Torres por allá Facundo, lo va esperando el jugador Beltrán. La jugaba para Canovio, se equivoca. Corta muy bien Beltrán ahora. La va jugando gordita para la ubicación de Mauro Stoll. Este que la tira hacia adelante y para Otormín, la va ganando Otormín, la deja para Dillorio. Son dos contra uno y me gusta. Sigue Otormín con la pelota, pisa al área, puede venirle, pegó al arco. ¡Gol! 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 Cerro Largo, Leandro, Otormín. Me gustaba esta jugada, José. Es dos contra uno. La descarga de Dillorio para Otormín. Pisto a la área, se da junto de palo. Nada que hacer fuera dos son de los descuentos. Cerro Largo 2, veía los cero en el campeón de siglo. Sí, pero qué importante, Otormín, en dos instancias, Antonio Porque primero es el jugador que va a hacer el juego sucio, aéreo Que va a saltar con el zaguero de Peñarol, creo que es Cajelmájer Logra incomodar, la pelota llega a Dillorio Y ahí es que Dillorio se la hace hacia la derecha, Otormín maneja Maneja los tiempos, se mete al área, termina optando por el tiro cruzado Golazo, Otormín, golazo del gran delantero que ha tenido cerro largo a lo largo del campeonato Y no va el fútbol, también se escucha mejor Gracias por ver el video